Hola a todos el día de hoy veremos la publicidad del King Kong 1976, una de las más grandes de Kong por cierto. Sé que ganó el vídeo de Hungry Shark pero me dieron las ganas de subir este. Porque antes había Cloudy y nadie se quejaba. Y bueno en si hoy veremos toda la publicidad del Kong del 76 desde el animatrónico. Hasta los juguetes de este singular Kong y empecemos. Desde que saldría el Kong de 1976 lo promocionarían con el denominado Robot Kong. Siendo una de las estafas más grandes del mundo del cine. Desde el momento en que anunció planes para rehacer King Kong hasta que llegó a los cines más de un año después. El productor de películas. Dino de Laurentiis. Dio un mensaje. El público iba a ver un Robot Kong de 40 pies de altura. Cual competiría e incluso superaría a los animatrónicos de Tiburón de Yaws. Y bueno si era cierto. Más o menos porque no me diría eso. Se creó un animatrónico con un costo de un millones de dólares. Creado por el italiano Carlo Rambaldi. El cual diseñarla el ser más grande y enorme nunca más hecho. Sin embargo el resultado fue desastroso. Este King Kong complejo sistema de válvulas hidráulicas. Podía solo mover los ojos y dar 16 movimientos separados a sus manos. El animatrónico tan mal diseñado no podía incluso pararse y no parecía estar muy vivo. Obvio que además que se necesitaría más dinero para esto. Y incluso actualmente no se podría tal vez llevar a cabo un mono robot gigante que pudiera caminar solo. Además de esto hay otro problema el traje y el animatrónico. La idea del diseñador del traje era un simio gigante. El cual por cierto se sintió decepcionado porque no era muy realista. Mientras que la de Rambaldi un híbrido entre el humano y el mono. Algo así como los posters. La diferencia entre ellos es abismal. Aunque el mejor triunfo que verdaderamente funcionó fueron las manos de Kong. Diseñadas por Carlo Rambaldi. A pesar de verle unos poquitos segundos donde hace lentos movientos. Se le corrieron fluidos de adentro. La mentira ya estaba muy lejos así que siguieron adelante con la publicidad del conocido flaude del mono. Donde se decía que todo el tiempo ósea donde vemos al Kong disfraz era el animatrónico. Y obvio que se escaparían cosas como que el robot estaba retrasado. Que no estaba funcionando. Que accidentalmente habían hecho dos brazos derechos. Que le chorreaban líquido de los brazos. Esto menos lo de los brazos izquierdos era real pero exagerado. Al final funcionó lo del simio animatrónico. Y muchos se creyeron en su momento que Kong era un mono hidráulico. Pero se desmintió un poco después. Hablemos de los productos. Hubo vasos de vidrio creados por Burger Chef. Con decorados de King Kong bastante bonitos. Locheras de metal con el póster principal también. Para el film se promocionó con estatuas raras de Kong. Que probablemente sean de uso de producción. Actualmente existen pero se venden muy caras por su rareza. Una de las extrañas asociaciones de marketing del King Kong de 1976. Fue con el Whisky Himbeam. Había posters con algunas recreaciones del arte principal del film junto al Whisky. Esta extraña publicidad llegó a Japón inclusive. Donde teníamos a Kong con un Whisky y probablemente emborrachándose. Sin embargo lo más atractivo del King Kong de 1976 con esta colaboración fue una jarra especial de King Kong que contenía Whisky puro. Este King Kong raro que se parecía un poco al del póster. Y para beber tenías que quitarle la cabeza. No era muy bonito la verdad pero era un agregado interesante. Y ahora si hablemos de lo que a todos les importa. Los juguetes. La empresa Mego hizo juguetes del Kong del 76 con limitantes obviamente. Porque Kong no tenía dinosaurios tristemente e hicieron lo que pudieron. King Kong contra el mundo. Era un juguete de Kong con una torre gemela. Donde tenías que poner encima al King Kong y usar los avioncitos y dispararle con dardos. Por supuesto sin sangre incluida. El juguete sin detalles de molde de Kong. Estaba inspirado en King Kong del póster de la peli. Esta pajita. Si así se llama eso. La pajita al beberla hacía que ese pequeño Kong. Ahí le hago zoom si no lo miran. Sube por las torres gemelas. Muy rara esta paja. La última batalla de King Kong. Al igual que el Kong baleado. Digo Kong contra el mundo es lo mismo. Pero este kit es más detallado. Y además es una recreación del póster de Kong. Mego sacaría algunas figuras exclusivas de King Kong. En Japón. Bullmark Japan. El primero que veremos es el King Kong cuerda que el cual es simple. Solo jalas la cuerda y camina solo. Tal vez mejor que el animatrónico. Otro juguete de Mego es este Kong que se parece al Kong del 62 por error tal vez. Y un poquito al del póster obviamente. Cuenta con un mini carrito. Meses después del estreno en el 77 salió este Kong que lanza discos de su cuerpo. Es el que tiene mejor aspecto en mi opinión y tiene el mismo diseño o la misma calca que esa estatua de King Kong 1976. King Kong Bob Bag es un juguete inflable. En su momento eran los juguetes más populares. Y Mego sacó provecho de esto produciendo esto que era en si solo una imagen de Kong. Mego produjo estos peluchitos. En realidad son estos. Son demasiado horribles la verdad. Pero quisiera tenerlos. Obvio que por la época son casi imposibles de encontrar. El peluche de King Kong se produjo en tres tamaños. Los peluches eran los juguetes más populares de Mego y sacó provecho de estos. Kong en la isla de los monstruos fue un kit de Kong cancelado. Y probablemente el mejor modelo o juguete de Kong. Que representa la lucha de Kong contra el único monstruo de la película. La serpiente gigante. Pero no salió nunca al mercado. Solo está un anuncio. No se sabe por qué lo cancelaron. Tal vez porque estaba compitiendo con Aurora. Quien había sacado sus modelos de Godzilla y Kong. Como el Kong y Godzilla Carrito. Que por cierto tengo un video de esos. El King Kong contra la serpiente gigante no es la única figura cancelada de Kong. Mego también lanzó una figura electrónica de King Kong para escalar. La cual tenías que jalar la cuerda y este subía y bajaba. Esta es la única imagen que encontré y probablemente nunca salió. Tenía aspecto de peluche. De la empresa Ben Cooper nos traería este es un disfraz con licencia oficial. Que promocionó la exitosa película de Dino de Laurentiis. Como es de costumbre como en todos los productos de King Kong del 76. Era una recreación del póster. El disfraz en si es un pantalón sin detalles. Y una playera con diseño de gorila con un buen arte de Kong en frente. Si se preguntan Godzilla en el 78. Tuvo un disfraz muy similar que constaba de una máscara. Y una playera con un arte de Godzilla medio raro. Por último un juego de mesa un poquito raro. Donde debes tomar tu turno para derribar a King Kong del lugar. Mego sacó un juego de mesa de King Kong 1976 con el mismo molde que los modelos de Aurora de Kong. Pero este nunca salió. En Japón probablemente no era oficial pero salió el Mez Gorilla. En 1976. Es uno de los juguetes más raros de todos.